En cabina, Arturo Sánchez No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, que ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de dónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise de mí, vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise de mí, vuelve otra vez Son Peruano Salserito Mix Esta es la combinación perfecta Perfecta Peruano Entre el corazón de México Por favor, llame a un doctor Y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar De pensar que estás con nosotros Me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise de mí, vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise de mí, vuelve otra vez En cabina, Arturo Sánchez Son Pepehuano Salsa Salserito Mix ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, si hay otro en mi lugar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, quiéreme, 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 quiéreme mami Y ya te dejo en paz ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si tú jugaste con mi alma, mi cariño y mi querer Mujer, ¿por qué eres tan cruel? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te lo vi todo, te entregué todo Y me dejaste solo Son Pepehuano El sonido joven De México DF En cabina, Arturo Sánchez Son Pepehuano Son Pepehuano Son Pepehuano Son Pepehuano Son Pepehuano Esta es la combinación perfecta ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Hey, que nadie te llena Y como yo Hey, que como yo ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si me desprecias, cosita linda Pues ahora a mí me querrás Y tú lo verás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si no me quieres, dímelo ahora Y a mi velorio no venga llorando más Hay, 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 hay ¡Hay! ¡Gracias!